¡WOLA! ¡Entrenadores y entrenadoras Pokémon! Bueno, de entrada ya se estarán preguntando ¿Qué hace? Se que a mi Blessure juntos en un vídeo Bien, están leyendo el título, pues esto se acerca y ya está aquí ¿De acuerdo? Va a ser... Voy a empezar a decir, voy a empezar a soltar las cosas Que sé que están emocionados en este momento, igual que nosotros Contemos, contemos Va a ser un torneo, sí, como estáis viendo, de VGF, ¿vale? Pokémon Rubemega y Staphilo Alpha Pero de VGF tenéis muchas, muchas ganas Me lo lleváis pidiendo una barbaridad de veces Pues ahora, a los valientes, ¿no? Que querían este torneo, aquí está, ¿vale? Y de mano a mano, vamos a hacerlo juntos, ¿de acuerdo? Sekiam y yo El cómo funcionan las plazas El todo que estáis preguntándoos, ahora mismo Sekiam va a decir todo eso, ¿de acuerdo? Así que paso a paso va a ser un torneo de VGF El cual... Tenía muchas ganas, vamos a disfrutarlo un montón Y estoy con muchas ganas de empezarlo Pero paso a paso, como siempre, poquito a poquito Para disfrutarlo todo, ¿vale? Así que Sekiam, dale caña Vamos a ver, empezamos por el tema De lo que es el funcionamiento, ¿vale? ¿Cómo hemos decidido organizar este torneo? Pues os cuento Bueno, como bien ha dicho Blessure, VGF 2015 ¿Vale? Todo el mundo se sabe las normas Por si acaso, luego en la descripción del vídeo Está absolutamente todo Para que no haya ahí ninguna confusión Y cualquier duda que tengáis Por mínima que sea La ponéis en los comentarios, ¿vale? Cualquier duda No dudéis Nosotros estaremos ahí atentos Para responder a todo el mundo Entonces El torneo lo vamos a hacer por Challenge, ¿vale? Que es una plataforma para el que no la conozca Es una plataforma para hacer torneos online, ¿vale? Es muy sencillita Va a tener un máximo de 256 participantes Y va a ser eliminación directa Es decir, vamos a hacer brackets Y pues se van a ir juntando, juntando, juntando 256, 128, papapap Hasta llegar hasta la final Hasta la gran final Bien ¿Cómo hacéis para apuntaros? Es muy fácil, ¿vale? Es muy sencillo Hemos creado un Gmail Una cuenta de correo Para que nos enviéis ahí No solamente la inscripción Que es lo que vais a tener que hacer Sino también los resultados Cada vez que los tengáis Pero bueno, de eso ahora hablamos después La inscripción Muy sencillo La cuenta de mail Que la voy a poner por aquí Por el vídeo La editaremos La pondremos por el vídeo Si no, en la descripción también la tenéis, ¿vale? En algún lado Eso es Seqiamiblesur.com Fácil y sencillo, ¿vale? No tiene mayor misterio Se van a acordar, seguro Se van a acordar Se van a acordar Se van a acordar Se van a acordar Debe ser Vale, pues entonces Simplemente cogéis Nos enviáis un mail Con la inscripción Ponéis de... De... Asunto Inscripción para el torneo de Pokémon Con eso es suficiente Y nos ponéis Vuestro nick Con el que queréis que os apuntemos En Chalons, ¿vale? Vuestro nombre completo Y vuestro Twitter, ¿vale? Para poder contactar con vosotros Y también luego Porque por Twitter nos ponéis Oye, que yo soy tal persona tal Así os tenemos localizados Porque cuando hay tantas personas Es imposible Hay muchos Rubenes Hay muchos tal Entonces no se puede contactar Exacto, exacto Pasa como cuando en la escuela, ¿no? Rubén no sé que yo No, es que hay otro Rubén Eso es Entonces, claro Se puede haber río Entonces nos tenéis que poner Esos tres datos, ¿vale? Y también El FC de vuestra De vuestra 3DS Por si acaso Algún rival vuestro Nos contacta con nosotros directamente Pues para nosotros decirle Mira, pues su FC es este, ¿vale? Por si acaso no conseguís Ponernos en contacto y tal Entonces Muy fácil eso Simplemente pues eso Si os inscribís Va por orden de envío de mail, ¿vale? Entonces en cuanto veáis esto Si queréis participar Hay un máximo de 256 plazas Como decíamos Con lo cual corriendo Enviar el mail Para no quedaros sin plaza Ahora del vídeo Y luego si queréis Eso es Lógicamente Corriendo Ya os digo Luego en cuanto enviéis el mail Yo por orden de llegada del mail Voy a ir añadiendo a Chalons No os preocupéis Si os llega el mail Y todavía no estáis en Chalons Que tenemos que ir añadiendo Entonces no Eso es Poco a poquito Pero vamos a hacerlo siempre En el orden en el que lleguen los mails Vamos poniéndose en Chalons Otra cosa Para que Para que luego la gente Lo hemos hecho en Gmail Porque dicen que hay un poco de delay No sé qué Los que tengáis Hotmail Así que en Gmail Llegan todos a la vez A la misma No llega uno antes y otro El primero mande llega No hay No hay Vuelta de tuerca Que se dice De todas formas Esperemos que todos los que queráis participar Consigáis plaza Si no Vamos a poner Porque a lo mejor hay mucha gente Que se apunta y luego Pues no participa y tal Vamos a poner unos cuantos de reserva Para que si vemos Que en los primeros días No han dado señales de vida ni nada Podamos meter reservas Con lo cual Si veis que está Petado ya el torneo Y veis que hay 256 Que lo iremos poniendo por Twitter Y iremos actualizando todo De todas formas No pasa nada Podéis enviar al correo Y si tenéis suerte Pues podéis entrar como reserva Exacto Que no preocuparos Porque ya sabéis que esto A veces pasa de Yo me apunto y luego no aparecen Vale Pues el tema de que no aparezcan No preocuparos Porque siempre vais a tener vuestro rival Vale Sea el que sale al principio o no O sea que no preocuparos Eso es No sé si se me olvida algo más De este tema Pero Yo creo que está todo Está todo Lo que pasa Ahora voy a hablaros De las inscripciones ¿No? De cuánta dura la inscripción Cuánto tiempo tenéis para que podáis inscribiros Mandar el mail Etcétera Tema fechas Las fechas ¿No? Empieza hoy día 20 ¿De acuerdo? Tenéis hasta el día 27 Para poder inscribiros Para poder mandar ese mail Y para poder participar en el torneo de VGC Win for Top ¿De acuerdo? Creado por Sekiam ¿Vale? Tengo muchas ganas Así que de verdad Vamos a hablar Luego El torneo en sí Tenéis luego otra semana más Que empezaría el 28 Si no me quiera No mentira Empezaría el ahí Se me ha ido la fecha Dame un segundo El 27 sí Luego tendríais el 28 Hasta el día 4 ¿Vale? Tenéis como una semana Que os apuntéis Luego otra Vamos a manejar casi dos semanas Para que empecéis a mandar los combates ¿Qué pasa? Si tenemos el combate El día 30 Que es lunes Ya se podría ver El primero ¿No? Pero si no lo tenemos Tranquilos Porque tenéis más tiempo Digamos hasta el día 4 Para que mandéis ya Bueno, arrancar digamos El torneo ¿Vale? Pero la fecha de inscripción Es lo más importante Del 20 al 27 ¿Ok? Luego tenéis el 27 Hasta el 6 Digamos para la primera ronda O sea, tenéis todo Dos semanas prácticamente Si nos mandáis el 30 Empezaría Y si no, no pasa nada Se empezaría Bueno, de aquí dos semanas No sé si os he explicado bien Pero más o menos sí que se ha entendido Yo creo que más o menos se entiende De todas formas Tenéis lo mismo En la descripción vamos a poner Fecha de inscripción De tal día a tal día Fecha de primera ronda De tal día a tal día Segunda ronda Tal día a tal día Y así No hay pérdida Si veis que Blesu no se ha enterado muy bien Pues abajo lo tenemos Pero lo más importante El tiempo que tenéis de inscripción Es de 20 a 27 Ni uno más ni uno menos Por lo tanto Bueno, ya lo mandaré No, no, contante lo mandéis Mejor ¿Vale? 20 y 27 Para empezar a organizarlo todo Poner los emparejamientos Etcétera ¿Vale? Eso es lo más importante No os preocupéis Que los emparejamientos son aleatorios O sea, no pasa nada Porque tú y tu colega Vayáis a enviar un mail a la vez Porque luego va a ser Fufu Correcto, ¿Vale? Luego la gente me dice Es para todos los públicos Sí, igual la edad que tengáis Podéis participar No importa tampoco Si no sabéis mucho de VGC Si acabáis de empezar Esto es la mejor manera de aprender ¿Vale? Si acabáis de empezar Es la mejor manera Os lo recomiendo Y los expertos en VGC Pues darle caña también Por supuesto Otra cosa que se me olvidaba Es la gente estará preguntando ¿Vale? ¿Y dónde vamos a ver esos combates? Vamos a ver todos los combates Obviamente ver 256 combates Sería acabar el torneo En el año 2030 Así que mi y yo No tenemos ni voz Ni digamos con Gallato No habría tiempo físico Para comentarlo todo No, lo que vamos a hacer es Mandaréis combates Los vuestros combates Y se verán Más o menos digamos Aleatorios ¿No? Se van a ir viendo combates Para que veáis Como va funcionando el torneo No sabéis ver todos Pero sí que se van a ver Creo que si no me equivoco Veremos dos por semana ¿Vale? Dos por semana ¿Dónde se van a ver? ¿Vale? Uno se verá en el canal de Sequiam Y otro se verá en el canal mío Días No está un del todo claro Pero normalmente van a ser Lunes y viernes No sabemos si el lunes será en mi canal Y el vienes en el de Sequiam O al revés Con el canal mío de Sequiam ¿Vale? Si aún vayamos viendo ya vamos Iremos viendo Pero si todo funciona bien Que es lo que tenemos La esperanza de que fuese De que vaya Va a ir todo genial Se verán dos por semana Así que chicos Vais a tener torneo de VGC Prácticamente Entre las semanas Vais a poder ver dos ¿Vale? La forma de comentar Sequiam Esto lo va a sorprender Lo que queremos Sequiam y yo plantearnos Bueno, plantearnos no Que ya está decidido Es comentarlo a la vez Como si estuviéramos en streaming ¿De acuerdo? En cualquier torneo A la vez él y yo Comentando dicho combate Así que va a estar muy curioso Porque creo que la primera vez que puedo También comentar junto con otra persona En un vídeo Así que no sé Comento yo solo Pues voy a tener a alguien También una segunda opinión Y eso me parece muy curioso Muy interesante Hablo ya de experiencia personal Sí, sí Y eso me va a gustar mucho Me va a venir por cierto muy bien Para el tema de VGC Así que va a estar muy chulo ¿Vale? Creo que no me he dejado nada ¿No? Lo que sí recordarles Cuando ganéis ¿Vale? Jugáis contra vuestro rival Tenéis que contactar con él Pues eso En cuanto veáis su Su nick ¿Vale? Podéis buscarlo por Twitter Si no nos decís a nosotros Oye, no encuentro a mi rival Nosotros os pasamos su Twitter Porque vamos a tener toda su información O contactamos con él por su mail Etc No debería haber mucho problema Este es un torneo para jugarlo ¿Vale? O sea, no vale esto de no Me espero hasta el último día Luego digo que no ha aparecido mi rival Porque Si nosotros el último día Vemos Que uno de los dos Digamos que sí que ha enviado Información sobre él Sí que ha dado señales de vida Pues claramente Si el otro no ha dicho nada Pues no vamos a Vamos a darle la victoria al Que sí que Eso sería en el top A partir del top de 64 120 pico 120 pico Correcto ¿Vale? Al principio O sea, haríamos eso Lo que dice Serkiam Sigue, perdona, sigue No, es simplemente eso Que al principio Los que no den ninguna señal de vida Meteremos reservas Exacto Pero si Si ya está avanzado el torneo Claro, no podemos meter reservas ahí Con una ronda ya de menos Exacto Con lo cual ahí sí que tiraríamos de actividad Y si vemos que los dos rivales Han dado, los dos jugadores Han dado señales de vida y tal No vamos a dudar en tirar una moneda Y que pase el que Aleatoriamente ¿Vale? O sea No vamos a recibir el combate Eso es O sea, tenemos que Si ya está avanzado el torneo Tenemos que dar un siguiente paso O sea, no se puede quedar ahí Esos dos sin avanzar Si no avanzáis ninguno de los dos Ya avanzamos nosotros Por vosotros Eso es, ni vamos a poder ampliar plazas Ni nada Con lo cual, intentad por favor Todos jugar y hacer lo posible Por contactar con vuestros rivales De hecho, para que la gente diga Pero es que no sé si voy a tener tiempo Tranquilos ¿Vale? Piensa que normalmente se van a ver Dos combates por semana Uno en el canal ese Que me lo trae en mi canal El cual vais a tener tiempo suficiente Como para poder hacerlo Si no un día u otro O sea, porque Es una semana completa Tranquilos Pero dar señales de vida O sea, si no Poneros de acuerdo por lo menos Oye, no puedo Yo siempre digo esto Oye, yo puedo el lunes O yo puedo el miércoles Pues lo hacemos el martes No sé si me entiendes ¿Vale? O sea, que haya un mutuo acuerdo Para hacer el combate Eso es, quedáis con vuestro rival Y es eso Si uno de los dos rivales Uy, que gallo me ha salido Si uno de los dos rivales No da señales de vida Pues evidentemente El otro sí que ganaría Pero si los dos dan señales de vida No vamos a estar fijándonos En quién ha estado a la hora Ni nada O sea, se tira moneda directamente Y ya está Con lo cual tenemos que colaborar todos aquí Para que esto salga adelante Y yo creo que con eso sí que ya Ah, eso, simplemente Tenéis que enviar Cuando termine el combate ¿Vale? Los dos jugadores Tenéis que enviar un mail diciendo Yo he jugado contra Menganito o Julanito He ganado o he perdido Y estos son los códigos de combate Si que podéis poneros de acuerdo Y decir, mira, pues se lo envío yo O se lo envío yo directamente Eso es como queráis Eso es, pero los códigos de combate No los tenéis que enviar Porque... Y muy importante Cuando recibamos el código del combate No borrarlo de la cámara lucha Ni... No quitarlo Hasta el que lo veáis O en uno de los dos canales Pero no quitarlo, ¿vale? Si no, no podemos grabarlo Eso es, que nosotros tenemos que... Vamos a ir... No es... Se lo han mandado y yo lo puedo borrar No, 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 no Lo dejáis Nosotros, de todos los que nos enviéis Pues vamos viéndolos todos Y luego seleccionamos Ah, pues este está guay para comentarlo Pues para el canal Así que los mejores combates, pues... Os veréis luego en los canales Seguro Genial, genial Pues yo creo que... La gente estará preguntando Bueno, ¿y si ganamos? Claro, ¿qué ocurre? ¿Y si gano? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa si gano? ¿Y gano y ya está? Bueno, hay cositas, ¿vale? Así que... Dislas, dislas, suéltalo Lo enseñamos todo Pues hemos preparado una serie de premios, ¿vale? No solamente físicos Sino también premios, digamos... Por las redes sociales, ¿vale? Entonces, vamos con los premios físicos Lo primero, ¿vale? Te los tengo yo por aquí preparados Para que los veáis Y digáis, oh, qué guay Pues quiero participar A ver si me llevo alguno de estos temas, ¿vale? Entonces, premios para el campeón Del torneaco que tenemos aquí preparado Vamos a empezar, yo creo, por... De menos a más De menos a más Venga, venga Empezamos por este... ¿Cómo se dice? Archivador Este archivador de Pokémon XY Que es merchandising oficial de Pokémon De Play Pokémon Veis ahí que se ve el logo de Play Pokémon Y, pues, como veis Tiene Ibel Talichernas Es de TCG, ¿vale? También es del típico merchandising Que me traigo siempre del mundial De hecho, en algún otro sorteo mío Si estabais suscritos a mi canal Lo habréis visto Pero lo bueno de esto Es que diréis, joder, si no juego TCG No pasa nada, es un archivador Lo podéis usar para llevar al instituto A la universidad Al colegio Donde queráis Entonces, son cosas que no solamente O sea, si jugáis TCG Pues perfecto Porque os va a molar para llevar las cartas Pero si no, se puede utilizar para muchísimas más cosas Parece que lo estamos aquí vendiendo En plan telecienda Está perfecto No, eso sería por si ganáis, ¿vale? O sea, no es vuestro premio, ¿vale? Eso es, eso es, eso es, ¿vale? Luego, vamos con lo segundo Que es, pues, igual Un tema de TCG Pero que vale para todo el mundo Porque es este tapete de aquí Creo que se está viendo bien Sí, se está viendo bastante bien De hecho, yo lo he visto Hasta gente que lo usa de alfombrilla Eso es, claro O sea, yo, por ejemplo Para poner el teclado y el ratón Lo he visto, ¿eh? Yo tengo ahí en mi mesa Aunque juego TCG un poquito Pero tengo ahí en mi mesa Otro tapete más Que simplemente para Pues tapete para la mesa Y mola, mola La verdad es que tener la mesa ahí Con Pokémon está Queda muy guay Muy chulo Tercer y penúltimo premio Que es este pin Con esta correita Del mundial, ¿vale? Esto sí que es del mundial de Washington Yo creo que es lo más Lo más guay del premio Las tres cosas están muy guays Pero esto sí que es algo que Hay muy poquitas unidades en el mundo, ¿vale? Solamente la tienen los que participaron en el mundial Con lo cual, pues Para el ganador Es único Se va a llevar uno de estos Es una cosita única Como veis, no sé si se ve bien Aquí os lo enseño El pin de Pikachu del mundial Y en la correa Para poneros, pues Si en algún momento jugáis Desde la 3DS Se puede poner en la 3DS Lo podéis poner para cualquier cosa Para las llaves, para lo que sea Y el último premio Que si quieres comentarlo tú, Blesu Bueno, es un premio que va enlazado con otra cosa El último premio es Bueno, aparte de todas las cosas físicas También queremos dar ¿Vale? Porque hay gente que le cuesta mucho la crianza ¿Vale? Entonces el tema de la crianza Queremos dar un Aunque sea un pack de deditos ¿Vale? Hay gente que a lo mejor dirá Pues yo eso no lo quiero Bueno, pero si no lo quiere Se lo puede dar a un amigo O dar a alguien Que sí que le hace falta Que sí que le hace falta Que sí que le hace falta para criar ¿No? Y lo último que Aparte de esto Lo último que queda es una entrevista O si el ganador también Recibiera una entrevista ¿Vale? Por los dos Para preguntarle que le parece el torneo Que tal Como le ha ido Que si se pensaba esto O sea, una entrevista Al cual Si tiene un canal O si tiene un blog O si tiene cualquier cosita Se le pueda promocionar un poquito Esa es la idea Ya sea de un blog O sea, lo que sea Algo personal suyo Se lo podemos comentar No sé que porque Sí, sí, además que es eso Luego pues eso Hablaremos un poco De cómo ve el metagame De cómo ha visto el torneo De qué es lo que me ha gustado Qué es lo que menos Cuánto tiempo lleva jugando Un poquito Pues eso, preparamos ahí Cositas Una entrevistilla Pues sí, sí Eso sería lo que son todos los premios Que yo creo que se dice rápido Pero mola bastante Mola bastante Son cositas Y no sé chicos Espero que Que esta idea Del torneo de VGC Win for Top Sé que a mí y yo Os haya gustado muchísimo Os tengáis tanta ilusión Como la tengo yo Os lo prometo Que tienen muchas ganas de arrancarlo Y Isequiel me lo comentó Le dije pues oye Pues me parece estupendo la idea Me parece Que les va a encantar Y ya sabéis que intentamos siempre Que os divirtáis Y que forméis Que seáis competitivos Pero siempre No olvidando que somos una Digamos una Una gran familia Por así decirlo De buen rollo siempre E intentando siempre ayudar Al que tenemos al lado Y no diciéndole O hundiéndole Sino ayudándole Diciendo yo te ayudo Yo te echo un cable Eso me gusta mucho más Y creo que se que también Así que nada Yo estoy muy contento Tengo muchas ganas de arrancarlo Y espero que les haya gustado un montón De hype ya Por empezar el torneo Pues sí Yo creo que no nos hemos dejado nada En el tintero Lo dicho Lo tenéis todo En la descripción Y bueno Animaros eso sí A darle like al vídeo A compartirlo Que llegue Que llegue a gente Por favor Me quita la plaza Enviad el correo corriendo Y luego ya le dais like Retweet Y todo lo que haga falta Eso es Por supuesto Y pues no sé No sé si Blesu Quiere decir algo más No de verdad Sé que es un placer Arrancarlo este torneo Como he dicho Y espero que la gente Tenga de verdad ganas Y disfrute Sobre todo que disfrutéis Siempre de Pokémon Eso es lo mejor que hay Disfrutad ¿Vale? De las cosas Va a estar muy guay Ya recordad chicos Que se verá en un canal Y en otro ¿Vale? Para que estéis atento a los dos O sea puede ser un lado O en otro Se verán Lo comentaremos los dos Y es que estos dos No puedo esperar más Ay que llegue la semana que viene ya Sí, sí Como os te laís y comentaros Os veo siempre un montón ¿Vale? Así que sé que Hasta la siguiente ¿No? Nos vemos prontito Comentando los combates Así que ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!